Hola soñadores, ¿qué tal? En el vídeo de hoy os voy a enseñar los fondos que hice de acuarela para la colección de Magical Mysteries, que es esta de aquí, que la verdad que ya me quedan poquitas cosas no la puedo enseñar entera, porque todavía me sobraron estos papeles, que para hacer un mini así chiquitito la verdad que está súper bien, y la hice especial para que pudiera combinar, porque si no se nos quedaba un poquito corta lo que es la colección, así que nada, por la compra de la colección de estos fondos de acuarela con la compra de estos fondos de acuarela mágica, que os dejaré aquí abajo en la página, tendréis de regalo el taller Miss Media mi primer taller Miss Media, que me parece que ha quedado súper súper bonito, que es súper sencillo de hacer la cosa más sencilla de hacer, pero a la vez súper chuli, y os voy a enseñar los papeles así un poquito pues para que los veáis, son unos papeles un poco más mis medieros, o sea nada, a lo que tenéis, a lo que estéis acostumbrados a ver, que son míos por florecitas y cositas de esas, y he metido los tonos más o menos de la colección esa y tengo que decir, que ahora os enseñaré el álbum, que queda precioso, o sea combina súper bien así que nada veis, he metido como mucho humo, mucho manchitas y eso, porque es lo que le va a la colección he metido cuatro tonos de colores vale, y la verdad que está súper bien, está a 5.95 y os lleváis gratuitamente el taller este os digo, va a estar solo hasta el 6 de enero, vale, a partir del 6 de enero ya pasará a costar la colección normal igual a 5.95, vale, pero el taller ya costará 10 euros, ya pasará a ser un taller pues comprado, vale, fijaos que bonito, os enseño a hacer esta textura que es súper chula el cierre es opcional, vale, la forma está de libro, fijaos el lomito así, por aquí, por aquí y nada, lo abrimos y es la cosa más fácil que podemos hacer, o sea, de verdad, no tiene ningún misterio le he puesto Brad, vale, aquí tenemos para poner fotitos, aquí le he metido unos tarjetones, veis, con sus Brad vale, venimos aquí y he querido jugar un poquito, pues con lo que es, veis que la colección lleva como pergamino pues he querido imitar un poquito el pergamino, entonces he hecho esto, vale, le he puesto también más Brad venimos aquí y este papel no me puede encantar más, o sea, porque tiene todos los colores de aquí veis que aquí tiene azul, que es el mismo azul, veis que tiene rojo, vale, amarillo también tenemos en la colección que veis que aquí también tiene, marrones, grises, ahumados en negro vale, luego tenemos esto, vale, que son dos Brad, que se abren así y hemos hecho una técnica de arrugar papel y darle pues como una especie de patina, vale entonces lo abrimos así, con los, tirando así de esto, vale, va enganchado con los Brad y aquí tenemos para poner fotitos y lo cerramos igual, apretando esto, yo os lo digo, vale si ponéis los Brad antes de poner el papel decorado, pues esto no lo tendréis que poner, vale yo más adelante, en el siguiente que hice, ya no tuve que poner estos dos trocitos y aquí, pues es que lo hice con la crópada y se me quedó un agujero muy grande, no me gustó y entonces lo tapé así, vale, pero el vuestro, pues sabéis que no lo tenéis que hacer así vale, aquí tenemos otro tarjetón, súper chulo vale, para meter más fotitos bueno, me ha encantado de verdad hacer este tipo de álbumes mirad, aquí tenemos dos tarjetas grandes para poner fotitos veis que en todo momento he querido jugar, pues con lo que es el pergamino, vale abrimos venimos aquí, vale, y tiramos de aquí y veis aquí ya he puesto los Brad por dentro del papel, vale esta parte de aquí está arrugada, es papel arrugado y esta también, que fijaos, no sé si se aprecia en la cámara pero es impresionante, me encanta el efecto que hace vale, y este pues también se abre así vale, y a su vez esta página se abre para este lado fijaos toda la capacidad que tenéis para fotos su tarjetón vale venimos para acá y he vuelto a jugar un poquito con lo que es esto así aquí dos tarjetas veis otra vez he vuelto a hacer esto pero a la inversa aquí y aquí abrimos otra tarjetita de verdad es súper fácil de hacer o sea me encanta me encanta muchísimo yo creo que no será el primero que hago y en este lado pues igual he aprovechado este bolsillito y se abre y para fotos y fijaos me parece impresionante así que nada que si os apetece ya sabéis ir corriendo a la web a por los fondos de acuarela mágica y os va de regalo hasta el 6 de enero vale lo que es el taller nada que espero que os haya gustado que si es así darle a like compartir suscribiros al canal y como siempre os mando un millón un millón de besos hasta luego corazones ¡Gracias!